La alborada de la mañana, a tu cara vengo a cantar Con mucho gusto y con alegría, los buenos días te vengo a dar Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó Levantate de mañana, venida gracias a Dios ¡Luya! Con mucho gusto venimos para dar gracias a Dios Por todo lo que Él te dio en el año que pasó Ya viene amaneciendo, ya la bendición llegó Levantate de mañana, venida gracias a Dios